Uno, dos, tres Llegó, regiando un piecito a las puertas A las puertas Ya yo quiero que va Y se lo mostro a la gente También va a estar en que libero Sería una pelea muy fuerte Allí va por aguas calientes Un permiso celebrar Cuando llegó aquel viejito A los parques nos retaba Que era jugar más y millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo recuo, maldito Te quitaré lo mejor Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su clase era que a mi tío Pero legítimo abrigaron Todos los apostadores Al giro se levantaron Al giro se levantaron Al giro se levantaron Y la pechuga corto Pero cantaba en el ruedo Había vuelto el colorado El robo del gallo tiró Y presionó a los galleros No sé por qué No sé por qué Porque llevaba una bolsa A revertar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Ahora usted descubrió Muchísimo cariño Se las enviamos Gracias La siguiente melodía Su puerta negra Se la vamos a...